Hola, hola mis queridos amigos, yo soy Poli y esto es Poli Noel pregunta, Poli Noel regala Vamos, chicos, escúchenme He salido hoy en día de la calle a hacer tres preguntas bien sencillas Navideñas, obviamente, ¿no? Si ustedes la responden, se llaman 50 lucas ¿Qué opinan? 50 lucas Vamos, ¿sí? Ya, chévere Primera pregunta navideña, pregunta navideña number one ¿Cómo se llama ese personaje que todos conocemos, pero que odia la navidad? El Grinch ¡El Grinch! Esa, vamos Una de tres, ¿sí? Primera pregunta, ¿cómo se llama el protagonista de la película de mi pobre angelito? El actor... Ah, sí Kelvin creo que se llama Ah, ahí está, por ahí, Kelvin, John Kelvin No, no, no Ah, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer preguntas navideñas por 50 lucas? Ya, buenazo ¿Cómo se llama? Te he chateado feo bastante Puta, sí, güey Sí, te he visto por ahí Pobre mundo Voy, me acerco y... No, 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 no ¿Por qué pasa eso? No sé, tiene los brazos bien inflados ¿Está bien? O sea, ¿tú crees que si dejo de utilizar anabólicos, esteroides, me vaya mejor? Probablemente Puta, buena idea Anote esa hueá porque es importante Pero era... Si era con qué? Algo con cool Hay como cool, cool ¿Colkauke? ¡Colkauke! ¡Colkauke! Escúchame, segunda pregunta ¿Cómo se llama el perro del Grinch? Navideñaza, ¿eh? El perro Sí, sí Primera pregunta navideña ¿Quién odia la navidad? El Grinch ¡El Grinch! ¡Claro! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, bien! ¿Cómo se llama el perro del Grinch? Famosísimo perro Marroquía Sí, sí, sí Por ahí, ¿eh? ¿Por ahí puede ser? Sí Terminaba con X Max ¡Max! ¡Buena! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, platillo atrás! ¿La pista? Comienza con M Termina con X Max Ahí está, te dijeron ¡Buena, Max! Ah, bueno, ya viene, ahí viene Gol Y la última Así Para que se lo lleven rapidito ¿Cómo se dice Navidad? En chino ¿En serio? ¿Qué no? Ni siquiera en inglés La primera, te la lanzo, ¿eh? Sí Primera pregunta navideña Sí ¿Cuál es el nombre de los tres reyes? Reyes, no reyes Reyes, mago Baltazar Sí ¡Ay, qué culiado! No, ¿qué? El rey Segunda pregunta navideña ¿Qué árbol de Navidad se hizo cenizas hace poco? El del yoque ¡El del yoque! ¡Bien, vamos, vamos! 50 lucas, ¿eh? Vamos ¿Cuántos son? 50 No, las preguntas Ah, tres ¿Esta comida que te dice? Navichán ¿Cuál? Navichán Navichán Cerca, cerca, ¿no? Por ahí, cerquita Última pregunta ¿Cómo se dice Navidad en griego? Otro idioma, otro idioma Ya Otro idioma Pedir al público ¿Qué dice el público? Espera ¿Cómo se dice? Atentos, ¿ah? Porque ese está muy fácil Ya Si no la sacan Navidad en japonés No, creo que ese es una ruina Chicos, pero llegaron cerca, ¿ah? Casi, casi Ya será para la siguiente Cuídense, chao ¿Cómo se dice el público? ¿Qué es el público? Primera pregunta ¿Por qué chancona? ¿Cómo así? ¿Te gusta pegar? Ayudaza, comienza con Santa 3, 2, 1 Santa Cruz Así Tercera y última pregunta ¿Cómo se llama el creador? De la famosísima canción Llamada El burrito sabanero José ¿José? Está por ahí Está cerca, Lucina ¿Cómo se llama esa estrella? Que pasaba Que guió a la gente y le dijo Acá está, acá está, acá está el bebé Una estrella Una estrella gigante, pasó así a toda velocidad La estrella con B era Con B Sí, con B, con B de burro Como yo, como yo en historia Primera pregunta ¿Cuál es el árbol de Navidad que recientemente se incendió? El del Jockey ¡Bien! El del Jockey Ahí está, ves Tú eras la más estudiosa, bien Otra, te lanzo otra ¿Cómo se llama el burro más famoso de la Navidad? ¿Cómo se llama? El burro El burro, el más famoso, boludo No el de Shrek El otro El burro El burro Sí ¿Qué burro? El sabanero, boludo El sabanero ¿No lo escuchaste nunca? No, hermano Allá en Argentina no sé, no hay ningún ¿Y la estrella tampoco? La estrella de la estrella puede ser Pero pasa que como no ¿De qué estaba hecho el pesebre, boludo? Chata De mimbre ¡No, boludo! Preguntas navideñas por 50 lucas ¿Se atracan? Llego, llego Ya, ya, ya Va, va, va Ahí va Necesito 50 lucas ahorita ¿Necesitas por qué? ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? Me tengo que ir a la molina ahorita Ah, man Y no tienes nada No tengo nada O sea, tengo 50 lucas Pero necesito los 50 lucas Perfecto Y ahora pregúntale ¿Qué pasa? Eres la candidata perfecta para ganar estas 50 lucas Nosotros te vamos a apoyar Con tres preguntas realmente sencillas Acerca de la Navidad ¿Ok? Ya, chévere Está bien, está bien Te noto bien estresada, la verdad ¡Qué raro! Ya, dígame ¿Qué pasa? ¿Te falta el apellido nomás? ¿José? ¿José? ¿José qué? Yo pienso ser el pastor, ¿no? ¿José? ¿El pastor? ¿El papá? El papá, claro El papá del que nacía Le cantó al burrito Exacto Totalmente, ¿ah? ¿Jesús? ¿José el nacido? No, no, no Ah, José Jesús Pero lánzate 10 segundos para que pienses Un apellido de un posible creador De burrito sabanero 10 ¿José sabanero? José... José sabanero José Pero no ¿Te la digo? José Flor, no Ese creo que es el primo de la oreja Pero estaba por ahí Era José Blanco ¿Era José? No No, ¿qué era? Hugo Blanco Primera pregunta ¿Cuál es el ave que paga pato en Navidad? El pago ¡Ah! Muy fácil, ¿no? Segunda pregunta ¿Quién odia la Navidad? El Grinch Estas chicas son muy navideñas Madre Voy a perder Primera pregunta Pregunta navideña Number one ¿Cuál es el burro más famoso de la Navidad? Un venado ¿Qué? ¿Qué? El sabanero El sabanero ¡El sabanero! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Qué bueno soy! ¡Ya! ¿Qué? ¿Cuáles son los nombres de los tres reyes magos? ¿Los celta? ¿Algobar? 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 Sí, está bien ¿Melgar? ¿Algobar también? ¿Y...? Ah, falta una ¿No sé? ¿Alianza? ¿Algobar? Ah, está bien Puede ser, puede ser, puede ser ¿Qué más, qué más? ¿Gaspar Melgar y Alcázar? ¿Gaspar? Melgar ¿Segura respuesta final? ¿Por ahí hay un hita por ahí que...? ¿Gaspar Melgar y Alcázar? No, no Ni idea hermanito Yo cero Biblia Cero religión Ah, ya Entonces vamos a lanzarte otra Vamos a lanzarte otra Dale, no Porque yo en ese campo no estoy metido Sí, ya, está bien ¿Cómo se llama el reno? Ese que ayudaba a Santa El de la nariz roja No, ni idea No, no, pero eso no es Navidad No, pero... Manchor ¿Puede ser? ¿Entonces sería? ¿Caspar? ¿Caspar? ¿Caspar Melgar y Alcázar? ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Por la 50 lucas ¡Vamos! La última pregunta ¿Cuál es el nombre de los 9 renos de Santa? ¿El nombre? Sí, bien ¿De favor? ¿Ya? ¿Uno? 10 segundos ¡Pará! ¡Eso no es el reno! Había un reno Un puto reno Que lo guiaba con su nariz Sí, boludo Oh, pero me están matando No, te estoy matando No, es que yo soy más Yo soy el Grinch ¿Este sé? Yo soy el Grinch Si vos sos el Grinch Con esta cerramos ¿Cómo se llama el perro del Grinch? No ¡No! Pero parás Si sos el Grinch Tu perro Ahí está tu perro, boludo La Sol, la Sol Para que te la puedas llevar ¿Qué personaje famoso odia la Navidad? El Grinch ¡El Grinch! ¡Oh, vea, vea! Esto me la sabía Excelente ¿Ocura? No sé No tengo ni idea ¿No sé de nombre? ¿Qué no? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Son nueve? ¿Ya? ¿Rodolfo? ¿Cometa? Ya, cometa Pero casi ya Casi, casi Bien, chicas Bien, bien, bien Ya será para la siguiente Nos vemos Pregunta navideña Número 3 ¿Cómo se llama El autor De la canción navideña El Burrito Sabanero? 10 segundos 10 ¿Quién? ¿O está googleando? ¿Antoque, quién es? ¡Oye, no va! ¡Oye, qué lo que es! ¡Antoque! ¡No! ¡Uno! ¡Marco el pastor! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Marco pastor! Dijeron antes de los segundos Sí, lo dijimos En los últimos segundos ¡No es Marco Pastor! ¡No es! ¡No es Marco Pastor! A ver, pero revisa, pues, revisa A ver, ¿qué hice ahí? ¿Qué has buscado? Marco Pastor es tu amigo Que te está mandando mensaje No, no Sí, te lo juro Vas a ver, ¿qué te gusta? Compositor, creador De la canción El Burrito Sabanero Sí Pero no busques en TikTok, pues Aquí está, pues Marco Pastor Este y así está No, o sea, esa es una persona que canta El Burrito Sabanero Pero busque el creador, pues Ahí está Hugo Blanco ¡Bum! ¡Bum! Tercer pregunta ¿Cómo se dice Navidad en griego? ¿Qué pasó ahí? Sentiste algo ¿Puedes repetir ese momento? Por no querer dar ¿Cuál? ¿Qué? ¿A qué le quieres dar? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Repitamos el momento en el que ¿Cómo se dice Navidad en griego? ¡No! 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 ¡No!